Me pides aquellas cosas que a mi lado disfrutabas aquellas noches de dulzura que te daba aquel abrazo de cansancio de los dos Me pides que te disculpe por tu falta de experiencia Me estás pidiendo que traicione mi conciencia Me pides algo ya imposible para mí No te mereces ni tan siquiera que te explique lo que siento mejor callar para no herir los sentimientos Hazte la idea que este amor murió en el tiempo No te mereces ni tan siquiera la mitad de lo que pides Sabes de sobra cuáles fueron tus errores Quien siembra espinas no recoge nunca flores Me pides que ofrezca rosas de un jardín que está desierto Que resucite en mí un cariño que está muerto Que deposite en ti confianza como ayer Me pides que yo me olvide de tus noches de locura Cuando cambiaste un gran amor por aventuras Me pides algo que no puedo conceder No te mereces ni tan siquiera que te explique lo que siento Mejor callar para no herir los sentimientos Hazte la idea que este amor murió en el tiempo No te mereces ni tan siquiera la mitad de lo que pides Sabes de sobra cuáles fueron tus errores Quien siembra espinas no recoge nunca flores No te mereces ni tan siquiera la mitad de lo que pides No te mereces ni tan siquiera la mitad de lo que pides No te mereces ni tan siquiera la mitad de lo que pides No te mereces ni tan siquiera la mitad de lo que pides